es que cuando me lío canto hoy quiero hablarte de qué opciones tienes realmente para empezar a ser un programador o programadora como iniciarte en esta aventura porque porque hay muchas opciones dentro de todo este abanico de posibilidades hay algunas que te vendrán mejor ahora otras que te vendrán bien en el futuro la mejor forma creo de empezar es teniendo un objetivo claro o una meta clara de lo que quieres conseguir revisemos las opciones que tenemos para aprender python específicamente para usarlo con la api de revit hoy la primera sería apuntarse a un máster bien tienes dos tipos de masters y esta es opción que tú pretendes elegir una es un máster generalista sobre bing que ocurre con estos másters generalistas pues que normalmente lo que te dan son algunas pinceladas y no te permiten profundizar en lo que viene a ser el tema de la programación te dan una versión muy amplia lo que pasa que poco especializada también hay más tres específicos sobre la api de revit y sobre programar con la api de revit que me ocurre con estos masters tan específicos pues que a veces incluyen para rellenar bastante materia de más entonces tienes un montón de contenido que no vamos a usar y normalmente consumen en torno a 12 años de tu vida y 6000 euros que oye si tienes 12 años de tu vida de sobra y que me paguen mis padres o mi empresa un máster del cual luego voy a usar sólo un 30 por ciento del contenido pues ok y si tienes seis mil euros de más pues fenomenal aunque tal vez prefieres gastarte esa diferencia en no sé un crucero por el caribe esa opción le veo ventajas en algunos casos y unos inconvenientes bastante marcados en otros si quieres tener una visión amplia lo más amplia posible algo generalista está bien ahora si te quieres especializar vamos a ver otras posibles opciones donde no nos tengamos que dejar dos años de nuestra vida o nuestros riñones en euros la segunda opción sería hacer un curso específico de python y revit y la api de revit los cursos específicos a mí me parecen una de las mejores opciones ever yo soy consumidora de muchos cursos específicos así que te lo puedo decir con total sinceridad ha adquirido cursos de todo tipo desde idiomas a finanzas pasando por programación porque un curso específico es una buena opción porque te hace adelantar mucho tiempo y habitualmente habitualmente vale también los hay que están hinchados de horas se intenta resumir ese contenido para que sea lo más específico posible que me ocurre o que me ocurría con algunos cursos específicos sobre python y la api hasta hace muy poco ni existían aplicados para arquitectos ingenieros etcétera tampoco yo encontraba cursos específicos de la api de revit generados por gente que programe en el día a día y más con temas de autodesk por eso es por lo que generamos primero en python con un profesional como álvaro ortega pigmans en primero en python la primera parte la hago yo que también me dedico día a día a programar y la segunda parte la hace álvaro ortega pigmans para llegar a nivel avanzado que es programador fullstack y en concreto trabaja con autodesk te animo a buscar cualquier otro curso específico que tenga estas especificaciones y además la práctica que le hemos incorporado a esta formación creo que es bueno en este caso ver un ejemplo de práctica o cómo enseñamos nosotros el tema de python y la api de revit así que te voy a dejar con álvaro para que lo veas aquí lo que te enseña álvaro ortega es el sueño de toda persona que programa o empresa que programa que es tener tu propio botón que ejecuta tu script para ello se va a apoyar en dynamo en pyrevit y en visual studio creo que es muy interesante que lo sigas cuál sería mi progresión inicial no para hacer algo en en dynamo con python pues me abro dynamo me creo un nuevo script y aquí lo que voy a hacer es cargarme ese archivo porque porque es verdad que en dynamo puedo escribir código de python directamente pero a mí lo que me gusta es escribirlo en archivo externo porque así me permite a la hora de mandárselo a alguien con un archivo de python en lugar de como un archivo de dynamo aquí lo que voy a hacer es un post porque aquí lo que estoy haciendo es a partir de ese archivo cada vez que lo guarde como estoy ejecutando en automático dynamo va a recoger va a ser notificado de ese cambio y va a intentar cargar ese archivo de nuevo si ocurre que están se está guardando la vez que dynamo ha sido notificado e intenta cargarlo va a haber un race condition y no va a poder abrir ese archivo porque está siendo bloqueado por otro proceso por lo que antes de leer ese documento el texto que es read text lo que voy a hacer es pausar la ejecución 10 milisegundos que no es nada pero así me evito ese race condition vale porque hago esto porque ahora que ya tengo ese script bueno aquí no tengo nada porque está vacío ahora mismo pero si escribiese por ejemplo out hola ya puedo enchufar esto en un python script from string y aquí lo que me devolvería sería ese hola es decir ahora lo que me he creado es una infraestructura para poder escribir código de forma externa que cada vez que yo cambio aquí algo digo que tal se me ejecuta todo y tengo como un live refresh de red qué es lo que voy a hacer ahora un ejercicio muy simple pero no no es no se basa en lo que el output de ese vídeo sino en cómo llegó hasta él vale quiero hacer coger el título del documento o del modelo que está abierto y hacer que este script funcione tanto en dynamo python como en pyrevit sin tener que cambiar nada más vale para ello voy a empezar por la base que es voy a hacerlo en dynamo para hacerlo en dynamo necesitamos importar el módulo clr que es para cargar en módulos de dotnet framework a iron python y nos hace falta el ad reference para cargarme este documento revit api y también me hace falta el revit services que es el que utiliza dynamo para permitirán notificarnos o darnos el documento activo de aquí hago from revit services persistence import document manager aquí ya podría cogerme el documento document sería document manager current db document instance y de aquí me falla porque revit services lo bueno también es que me da errores en vivo no tiene un error hice en vivo en dynamo que tenía un error al ejecutarlo entonces estamos en dynamo para el título del documento sería doc title y ya tengo aquí el título de este documento como veis cuadra con lo que tenemos aquí en revit que es hotel versión 5 si tengo revit abierto este 6 hay lo que hace en pyrevit está linkado de la forma en que los settings de pyrevit te permiten especificar de qué carpeta intentar extraer estos scripts y aquí tengo cargada esta de aquí no python lives 20 del 11 en 01 live exercise entonces me va a coger cualquier script que esté es exactamente dentro de estas estructuras de carpetas que es .extension .tab .live .panel y push button y que el script termine como script .py todo esto está explicado en la web de pyrevit también hago una pequeña introducción bueno pequeña no grande introducción en al principio del curso para saber cómo utilizar el pyrevit así que si esto no queda claro tienes opciones para aprenderlo vale cuando le digo aquí tengo este say hi no hace nada porque no está haciendo nada por aquí este out debería hacer un print esto funciona porque como he cargado dynamo y abierto dynamo y he abierto también para el revit y que tiene acceso a este current y documento vale pero puede pasar que no si yo hubiese empezado por la inversa que es intentar hacerlo para para el revit y cargarlo en dynamo me fallaría vale y esto en pyrevit sí que funciona que sería revit dot active UI document document title esto en pyrevit debería seguir funcionando porque este esta nomenclatura de esta variable global revit es una variable que la inyecta pyrevit pero si intento ejecutar esto en dynamo me falla porque sí que ésta no encuentra esto de pyrevit entonces estoy en esa situación en la que un solo script no me está funcionando para los dos contextos vale y dependiendo de todo el caso que puede beneficiar en que eso sea así como haría yo esto pues hacerlo dentro de una función esta función se va a llamar get revit active document y aquí me puedo especificar las dos dos opciones uno que estés en pyrevit otro que es en dynamo como haría esto como veis aquí en dynamo me sale un error que el nombre barra baja barra baja revit barra baja barra baja no está definido porque esto dentro de dynamo no se define pero lo que puedo hacer yo aquí es con un try en excepto si esto no falla es decir tengo esta variable global revit active voy a copiármelo porque así terminamos antes y esto no falla significa que esta variable existe y que ha podido obtener el documento a partir del active UI documento y esto me devolvería y continuaría que por algún casual falla aquí por ejemplo el error es bueno aquí podemos aplicar esta excepción a cualquier error como genérico que hacemos pues cogemos estos de aquí que si no lo sabe este documento se pueden cargar módulos dentro de funciones en este caso estoy añadiendo este revit services y añadiendo este revit persistance en este documento en este excepto y de aquí ya podría hacer lo que estábamos haciendo antes que era return document manager active current db document instance y en lugar de directamente acceder este documento lo que haría sería un que revit active documento si esto lo de aguardar este me funciona porque lo que está pasando realmente es que intenta ejecutar este código este código falla pues pasa al código que está dentro de esta de este statement de except statement que es cargarme esta referencia en este módulo y devolverme ese cubre el libro como si esto lo ejecutó de nuevo en el revit en para revisar me sigue funcionando igual vale el verdad que antes funcionaba pero puede darse el caso que no pues eso es lo que quería mostrarte una pequeña ayuda para empezar ese camino pero eso sea el nivel en que yo he enfocado el curso es no darte cien por cien las recetas para hacerlo todo sino darte las herramientas para que tú puedas cocinarte esas recetas si tienes algún sentido voy a darte más opciones porque hoy me siento especialmente generosa entonces vamos a por la tercera opción que sería hacer una formación de python aunque no específico de la api de red y qué me ocurre con estas formaciones que me suponen un esfuerzo extra que a veces es hasta insalvable digamos que ellos te dan un país generalista que puedes utilizar para por ejemplo hacer machine learning de seguros pero claro no es lo que yo busco como arquitecta o como ingeniera es algo muy funcionalista que si intenta servir para todo normalmente es bueno para nada si te sirve para esta base pero luego vas a tener tú que hacer el trabajo de la vinculación y unir los dos mundos es decir el de python por un lado y el de la api de revit por otro cosa que en un curso específico como primero en python no tienes ese problema te va a suponer más tiempo normalmente también te digo que es más barato o sea tiene sus ventajas que si haces tu cálculo de cuánto es tus euros ahora probablemente que sea poco rentable si tus euros ahora son muy bajos y realmente tienes todo el tiempo del mundo es una opción y por último tendríamos la cuarta opción que es la que preferimos todos si somos de la cofradía del puño cerrado que es hacer tu estudio de python y la pide revit y todo eso por tu cuenta absolutamente gratis eres una isla en el mar y no necesitas a nadie que pasa yo tuve que tomar esta opción no tuve más remedio porque en el momento que empecé a estudiar esto no existían los cursos específicos que me supuso muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo muchísimos quebraderos de cabeza de hecho hice un camino muy raro porque hice césar luego dynamo luego ya me metí en python hice formaciones en mi caso para dominar todo lo que te estoy diciendo bien de forma gratuita fueron tres cuatro años con lo cual si eres como yo que quiere todo rápido ya y quiere estar manos a la obra y sacando beneficio desde el momento cero esta tal vez no sea tu mejor opción desde especialista 3d hemos querido añadir más conocimiento a esta opción si además de nuestra formación primero en python también tienes por aquí nuestra lista de reproducción de python para la API de revit que es específica y si quieres algo ya más concreto para formarte completamente tenemos nuestra formación de primero en python que espero que te sea realmente útil y que puedes consultar todo también por aquí o abajo en la descripción si youtube no me deja ponerlo así además hemos organizado un directo para la semana que viene que lo tienes ahí vente con el revit instalado vente con python y ganas porque hemos preparado un directo taller sobre python para trabajar con la API de revit serán dos días de directo el 9 de junio el primer día estaré yo misma haciendo una visión clara de que te puede aportar python para la API de revit y como no porque esto es especialista 3d con elementos prácticos el segundo día estará Álvaro Ortega Pigments haciendo una visión avanzada de python para la API de revit así que te puedes apuntar ya y te voy a dejar aquí el enlace espero que este aclaras tus opciones y cuál se adapta mejor a ti que al final eso es lo importante si quieres echar un vistazo a nuestra formación de primero en python te la voy a dejar por aquí y también puedes echar un vistazo a nuestra lista de reproducción sobre Python y la API de revit